¡Suscríbete al canal! La armadura, la destreza ¿Esto cuánto? ¡Uf! Cuatro armaduras, tío Vale, voy a quitarme un poquito de armadura, ¿eh? Si me compro esto... ¿Esto cuesta menos resolver? Ah, esto lo que hace es aumentarte la vida Espérate Vale, arma No... Tenga el mismo nivel de resolver Vale, voy a dejarlo así, ¿eh? Escúchame, la... 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 La esa de... De dinero Está difícil de llenar, ¿no? O sea, es súper difícil de llenar eso Porque cuando vuelvo con menos cantidad de lo que hay allí Lo pierdo ¿Verdad? No sé muy bien cómo llenar eso bien, tío Supuestamente tengo que acumular cuatro mil Por cierto, ¿este personaje qué tiene de especial? Vale, tengo cartógrafo Se revela el mapa, pero no mi posición en él Combat roll Dutch past foes Projected arm... Vale Puedo hacer... ¡Ah! Tengo frame de invulnerabilidad ¿Cómo hago el roll? Aquí Buena ¡Ah! Puedo hacer roll a través de él Me he equivocado, botón Puedo hacer roll a través de él Está bastante guapo, ¿eh? Te revela todo el mapa Claro, pero no sé dónde coño estoy Ahí va Un HP Perfecto Tengo que intentar ubicarme por... Por intuición... ¡Hostia! ¡Qué injusto! Me tengo que ubicar por mera intuición, ¿no? Mera intuición Vale, entonces estoy... En este de aquí, a la izquierda Supuestamente tiene que haber algo, ¿verdad? O sea, es una habitación arcana de estas Puedo ir para la derecha Hay otro cuartito chiquito aquí Tío, porque hay tantos pollos al principio Te dan un montón de pollos O sea, de comida Que lo desaprovechas prácticamente Ojo, ¿eh? O ese ataque Buenas, Herir What? Chicos Estoy en este de abajo Que supuestamente hay tres tesoros Supuestamente Debería haber tres tesoros aquí, ¿no? No, ¿en cuál estoy? Ah, vale Ya sé dónde estoy Aquí es donde debería haber... No Ah, ya sé dónde estoy Aquí, ok Don't get hit Time limit 10 No sé qué tengo que hacer Ah, tenía que llegar al tesoro Antes de que me golpeasen, ¿no? Pero no puedo pasar Es imposible Ahí no podía pasar Era imposible Tenía que haber utilizado El rol, tío Tenía que haber utilizado El rol Que me hace invulnerable Ay, qué fail Vale, entonces estoy En ese de ahí No puedo bajar De ninguna manera Puedo utilizar El de la izquierda Vale Entonces tengo que subir por aquí Y bajar por la izquierda, ¿no? Aquí hay tres cofres En esta sala Supuestamente Vale Joder Con qué mala fe Te ha hecho este juego Qué poco dinero Y aquí puedo ir para la derecha, ¿verdad? Vale Vale, easy Y ahora aquí tengo que volver Porque ya no hay nada más ¿Veis cómo está todo? Ey, pero aquí hay Vale Oye, que esto solo puedas abrirlo Con magia Podría poderse abrir así Golpeando hacia abajo ¿Sabes? Ahora aquí Arriba Y aquí puedo ir Vale Que tengo que mirar el mapa muchísimo Todo el rato Y aquí puedo subir Para arriba hay algo Hacia abajo Vale Aquí entonces Hay un camino para arriba Poyete Dios Este poder quita muchísimo Uy, cuidado Uy, cuidado Joder Joder, Javier Que te metan hostias de 35 Me hace un poco de gracia Vale Ahora tengo que ir ¿Por dónde? Abajo Derecha Vale Por aquí Por aquí, ¿no? Porque por aquí Puedo cambiar de zona Ok, perfectamente Eh, monedita La he perdido ¿No? Un pollete Tío Qué rico Vale Aquí entonces estamos En esta zona intermedia Bueno, no No están intermedias Grande Es esta sala de aquí Grande Que estará llena de enemigos Vale Tiene poco alcance ¿Y hay algo por aquí? Hay un camino hacia la derecha En el que hay Vale Tesorito de algo Vale Vamos para allá Ok Y aquí tenemos Camino para la derecha Que va hacia arriba Que es una zona nueva Y hacia abajo Hay una zona sin Ok Yo esto no lo entiendo Te juro que no entiendo esto Cómo se puede llegar aquí Sin sufrir daño Luego tenemos este camino Hacia aquí Para arriba Que hay camino Para abajo Para abajo También hay camino Podría tomar ese camino ¿No? ¿Seguir por allí? ¿Puedo? No Porque no podría cambiar ya De sala Tengo que ir para este Ah, pero puedo activar el teleport Y luego volver Si es que hay teleport Claro Esta es la zona nueva ¿No? La biblioteca Vámonos Vale Hoy me gustaría conseguir Pasarme La zona esa De las botas ¿Vale? Vale Uf, a tope de vida Y si ya me voy curando También matando Maravilloso Cada muerte Uno de vida Eso es súper bonito Un momento Un segundito chicos Vale Perdón Derecha 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 Todo derecha Es más complicado De lo que parece Ir sin mapa Es más complicado De lo que parece O sea No sin mapa Sin marker Uf Pegas muchísimo En el aire ¿No? Con veas rápido Vale Teleport Muy bien Muy bien Perfecto Derecha Hay un tesoro Joder Macho ¿Y por qué Este me ha quitado 43? Arriba Hay un secreto Y luego Tendré que seguir Hacia abajo ¿No? Challenge Ahí va Tengo que usar más eso ¿Eh? Las pelotas ¿No? No le he dado Joder Joder chaval Joder chaval De verdad Qué asco de juego Tío Qué asco de videojuego Te lo juro ¿Cómo pueden hacer ¿Cómo pueden hacerte Tanto daño? ¿Cómo pueden hacerte tanto daño? 1% destreza ¿Cómo pueden hacerte tanto daño? Pero tantísimo daño ¿Eh? Este empieza con Vale Con el Antique ese ¿No? Este empieza No sé No sé qué es eso Me ha gustado El duelista ¿Eh? Pero voy a ir Con el Con el vikingo Que tiene más vida Mira Es que voy a darle Toda la defensa Chicos Todo lo que pueda Se lo voy a dar En defensa ¿Hay más defensa Por ahí? ¿No hay más defensa Por ahí? ¿Qué quiere señora? Una amplificación Incrementa La duración De los Déjeme Pero yo no entiendo Por qué ese dinero Lo pierdo El dinero del alcancía No debería perderlo ¿No? Yo no lo entiendo Por qué pierdo ese dinero Se supone que el dinero Que guardas ahí Es que No deberías Ni usarlo O sea Me refiero No sé No deberías perderlo Quiero decir Pero no consigo Subirlo Tengo 300 de vida A ver A ver lo que me dura Coño ¿Qué hace la magia? Ah Esto es lo que bloquea Proyectiles Creo Uff Casi me como una hostia Ahí De gratis Ah Muy bien Ah Muy bien Muy bien Muy bien Correcto Estupendo ¿Y esto qué hace? Me encanta la runa de vampirismo Creo que no la voy a cambiar Nunca por nada Vale Thank you Ah Tenía que haber utilizado eso Para subir ahí ¿Sabes? Tendría que haber utilizado al enemigo Para rebotar en él Supongo Vale Muy bien Vale Me encanta ese ataque Ese ataque en espiral Me encanta ¿What? Qué difícil es este juego Coño Este ya lo he conseguido ¿No? Aquí no hay nada Eh Izquierda Vale Ah Los congela Qué guapo Uff Quieras o no Vas a recibir daño En este juego Es muy complicado No recibirlo De verdad Es muy muy complicado Uff Dámelo 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 papito Es que en la partida anterior O sea En la runa anterior Me confié Como ¿What? ¿Cuánto me ha quitado? Me confié Porque me había hecho Las pelotas esas Me las había hecho Un montón de veces Dije Ahí sí ¿Sabes? Nada Easy Tal Me reventaron la cara Mira Por abajo Hay más caminos Por aquí arriba También Siento que hago Poco daño No No voy a entrar Más ahí Ven aquí Ven, ven, ven Epa Vale Así Uh, ¿qué es esto? Eh, Pandora No sé cuánto The Heavy Stone Tu arma Hace 200% Pero tienes Calldown No, gracias Vamos a llevarnos A tocas nuevo Recibes 1000% Más de daño Derrota 10 enemigos Para purificar Y ganar 40 de resolve Oh 1000% Más Vale ¿Cuántos van? Van 3 Me faltan 7 Ganaría un montón De resolve Está muy guapo Eso, eh Pero si eres como yo Que recibes daño Gratis Porque eres un trozo De basura Tocheando Pues Lo tienes complicado Vale Van 4 5 6 7 Bien En esta habitación Igual lo completo, eh Su puta madre ¡Dios! Pues muy bien Me acaban de guanchotear ¡Qué barbaridad, tú! A ver Voy a llevarme Voy a llevarme al asesino Que me gusta un montón Voy a llevarme al asesino Más defensa, chicos ¿Ves? 40 de oro ¡Ah! 40 de oro Es la cantidad de dinero Que me ha quedado Pero como es posible No lo entiendo Ah, es el oro Que va permaneciendo Run tras run Ahora empiezo la run Con 40, ¿no? Bueno, no O sea, es lo que me ha quedado De lo que he gastado Cuando vuelves ahí Mantienes lo que tenías Más lo que había ahí, ¿no? Ah, vale, 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 vale Gracias Oye Genier Bro Las cosas con calma, bebé Vale, los enemigos Tienen 8% de probabilidad De soltarme carne, ¿no? Ojo Momento Depart this world Ah, te mueres instantáneamente, ¿no? Incrementa mi oro un 35% Vale Voy a llevarme esto Botas de Hermes Eres inmune a los pichos del suelo Vaya santa mierda Así te lo digo, ¿eh? Me parece una santa mierda Porque los pichos del suelo No son la principal amenaza del juego Comidita Qué rico Hombre, no preocuparte Los pichos Tienen su punto también, ¿no? Buah, pero que sea Lo de la caja de Pandora esa, ¿no? ¿Y solo por 40 de resolve? Bueno Esto te resucita Llave esqueleto Perdería 34 de vida máxima No No voy a sacrificar más resolve, ¿eh? Joder Más resolve todavía Joder Cuántas reliquias, tío Bueno, mira Esta que solo cuesta 14, sí Diógenes Bargain Ya no puedo ganar más oro Pero ganas un 200% más de experiencia Eh, no sé yo si esto es worth it Bueno Es worth it para subir de nivel en la clase, ¿no? Que estás jugando, pero Nice Esa es la sala nueva No había nada en el cofre ¿El cofre estaba vacío? Ah, claro Ya no puedo ganar oro Yo, what the fuck Bueno Para que les voy a matar Ah, bueno Para experiencia, claro 31 Uf, casi me da Dije, bueno Un cofre plateado Igual hay plata Hago muy poquito daño, ¿verdad? Esta es la zona en construcción Ahí no tengo que hacer nada todavía Dios Que no se ve No se ve que poder tenía Tengo esto Que debería utilizarlo más, ¿eh? Vale Estos pinchos siguen contando Como daño Fuck Pues no soy muy fan del Kamehamee este Porque es muy lento Aunque habrá que ver cuánto quita Igual a un boss lo revientas, ¿eh? Nada Dios Vale, Herier Buena Buah Tampoco te creas, ¿eh? Joder, bro Para que exploro todo Si no gano oro Bueno Bueno, la experiencia está bien Por aquí no hay nada Esa es la zona en construcción ¿Dónde está la zona nueva? A la que llegamos con las botas ¿What? Es solo los pinchos del suelo Los del techo no Tiene sentido, ¿no? Porque son las botas y tal Pero qué mierda No, me he caído No me ha funcionado El mando, tío Con el abajo A Me encanta esta reliquia de la comida, ¿eh? La verdad Me gusta mucho Te da muchísimo sustain Ahí más el vampirismo Joder Ay, señor Vale Por aquí no hay nada Perfecto Don't get hit Uf No me gusta nada, tío Joder Joder Es que te lo juro, ¿eh? Bah No puedo, tío Es muy difícil Este juego es muy difícil Este juego es muy difícil, tío Te comes daño Pero muy gratuitamente A ver si hay algo por aquí Que se pueda romper No, no A ver si puedo conseguir algo de vida Vale Pues muy bien, tío La verdad Que qué Me cago en su puta madre, tío Qué juego, ¿eh? ¿Qué son esas alas? Alas de ícaro Este me da OCD Nostalgia 24% de oro Nostálgico, perdón Frame barrier Vamos a probar con el chef Que el chef está muy divertido, ¿eh? El chef está muy guapo 200 de oro No una con 200 de oro, ¿verdad? 56 Claro, mientras tú vuelvas aquí Con más oro del que está ahí Eso sigue subiendo ¿Entendéis? Yo ya lo he entendido No consigo pasar de la primera zona Es una pasada, ¿eh? ¿Vosotros os lo habéis pasado? Este juego Es que yo no consigo pasar ni de la primera zona Tío Qué locura, ¿eh? ¿Esto es la primera? ¿La zona en construcción? Sí ¿Cuán grande será el castillo? Bueno, el castillo Me imagino que habrá más zonas, ¿no? O sea, saldrás a un Yo qué sé A un bosque Observatorio Yo qué sé En el Rogue Legacy 1 Era así, ¿eh? Había uno que era un bosque Estaba como el infierno también Está muy guapo El Rogue Legacy 1 Le eché una cantidad de horas Y de cabreos Porque era como este, ¿eh? Bastante jodido, tío Al punto de que Te pareces tan injusto, ¿sabes? Como el Skull Joder, tío ¡Ay, Dios! Es que llega un punto En que la dificultad te parece injusta Que no lo es, ¿sabes? Porque muchas veces El daño que recibes Es culpa tuya Pero llega un punto Que te parece injusta Como que no te lo pones fácil Pero supongo que eso es lo bonito De los Rogue Like también Que no sea un paseo Joder Porque hay juegos Que parecen un paseo ¡Joder! ¡Tío! Digo que hay juegos Que parecen un paseo Y te acaban cabreando Simplemente por eso Porque parecen tan fáciles Que son ridículos, tío Bien Bien ¿Cómo hago esto, loco? ¿Cómo hago esto, loco? Vale, esta es la otra zona Espera, voy a limpiar Lo que son los Las lámparas y tal Porque aquí pueden soltarte Vida Esta zona está muy por encima De mí todavía, eh ¿Ves? Mira, pollete Qué rico Ah, he perdido una moneda Eh, derecha También hay una habitación abajo, eh Lo de devolverles el ataque A mí me mola, eh Me mola bastante eso Coño Eso ha sido muy injusto, eh A veces la cámara también me putea un poquito Porque tienes que mover el joystick derecho Para poder ver a lo que te vas a enfrentar O lo que te está viniendo por la derecha O por la izquierda O por arriba O por abajo Pero bueno, sería más culpa mía De no utilizar bien la cámara, supongo Más que cosa del juego ¡Pum! ¡Pum! Este personaje mola, eh Por la quemadura esa De la sartén Eso mola bastante También te digo una cosa Estoy muy obsesionado Con limpiarlo todo O sea, con explorar cada rincón Y no es necesario, eh Más allá de para buscar oro No es necesario, tío Vale Vale, voy bien Voy bien, voy bien, voy bien Heria, concéntrate Guachón No puedo darle a ese, eh No llego Vale Una reliquia Gracias Esto era Mmm Boj A ver Las tijeras de átropos El daño crítico De las armas Y de los hechizos Se incrementa Un 15% Bueno, pero si tengo Muy poco crítico Tampoco merece mucho la pena ¿No? Me gustaría más bien Algo que me aumente Directamente el daño Don't need hit Open Vale ¿Qué tengo que hacer? Ah ¿Y cómo? ¿Cómo llego allí? Qué fumada, ¿no? Me va a ganar Oh, no sé ni cómo lo he conseguido Qué barbaridad Runa magnética Incrementa el radio ¿Cómo? En que las monedas Vulan hacia ti Dios Vaya mala hostia De habitación Mamma mía Vale Lo hemos hecho bien Ojo ¿Qué pasa, crack? Y vi Ivi Canopy Cambia de equipamiento Y gana 2,5% De daño 2,5% De daño De hechizo Y de habilidad Reduce tu resolve 34 puntos Creas una plataforma Que bloquea Pequeños proyectiles No, thank you Quiero seguir con mi Bueno, espérate Esto es un hechizo, ¿no? A ver Esto es un hechizo, ¿verdad? Eso se pone en el B Supongo No tengo ni idea Porque si me va a cambiar El El sartenazo No, gracias Si me vas a cambiar El sartenazo No lo quiero El sartenazo Me parece la polla, tío Buena Buena ¿Dónde está la zona nueva? Uf, qué rico Joder Vale, lo único que veo mal De este personaje Es que pega muy poco Vale que deje la quemadura Pero como la quemadura Es un dot No te puedes fiar De guanchotear un enemigo Bueno, de hecho No guanchoteas enemigos Con este personaje Es imposible No tienes daño Para guanchotear a nadie ¿Ves? Me confío Me confío Porque le veo así Retroceder Súper tocado Que mandos y tal Y me como la hostia Vale Vale Vale, fuera Ay, abajo hay más habitaciones Vamos a por ellas Ahí no voy a entrar No No quiero arriesgar Más la run En esa puñetera habitación Estoy harto Siempre me acabo muriendo Y me arrepiento Buena También tengo este Aquí abajo También te digo Cada muerte No es una run perdida Porque luego Lo ganado Lo inviertes ¿Sabes? Es mejorar permanentemente A tu personaje Ganas fuerza Ganas armadura En cada run O sea, cada nueva run Tienes más vida Más armadura O más daño Que la anterior Siempre Entonces Poquito a poco ¿Sabes? Vas progresando Así que sí que se hace frustrante Morir todo el rato En la primera zona Es que es como si en Isaac Murieras todo el rato En el cellar ¿Sabes? Vale Dinerito Bueno Si muero ahora Tampoco me importaría Tengo muchísima vida Muchísimo oro Vale Ahí está la nueva zona Aquí hay una reliquia Tenemos el Tambores de guerra O Como Raise Tincture Vale En invisible Hace 100% más de daño En invencible Perdón Amores de guerra Cada reliquia Incrementa tu daño Un 5% Vámonos Pues tengo dos reliquias ¿No? Hago un 10% más Supongo Allá arriba hay una sala Que no he entrado Pero me da mucha pereza Ir, tío Bueno, espérate Vamos a esta de aquí ¿Qué es esto? Ah, vale Joder, que asco de habitación Vale, sala nueva Vamos a la sala nueva Let's go Uy, se me está alargando Mucho el episodio, eh Estaréis contentos, ¿verdad? ¿Pollito? ¿No? Pues me lo hago yo Jajaja Hago un montón Uf, cabrón Fuera de aquí Uf, pego 20 y pico ya, eh Pero, no ¿Qué dices? Pero, ¿no aumenta el daño De la quemadura también? Toma Toma Bobo Lamps Espera aquí, anda Que te explico Cómo va la vaina Debería pararme A mirar un poco más Con esto, ¿sabes? ¿Qué es esa cosa? Ah, vale Ah, es verdad Que tenían como un radio de visión Y si entrabas en él Te atacaban Cuidado Cuidado Ok No No Que caen hacia abajo Otra vez, tío Creo que era Si atacaba, ¿no? Sí Pero, oye No puedo Aquí no puedo hacer nada No puedo No puedo No puedo Si me encierras así No puedo Que menuda encerrona, tío Menuda encerrona ¿Y esta sala? Don't get hit No me jodas Ya con el don't get Don't get hit Get hit De los huevos Perfecto No me jodas No vi las flechas esas Vale Con calmita, ¿no? ¡Ah! Oye, es como muy grande esta zona, ¿no? ¡Gerier! Me equivoqué, botón Me equivoqué, botón Me equivoqué, botón ¡Ay, Dios! Hay una zona ahí arriba, ¿eh? ¿Qué es esto? Pizza Palace A ver ¡Uh! ¿Este quién es? ¡Ey, there, stranger! Mi nombre es María, ¿no? ¿Qué me ha dado? It's a party time Delivering pieces Dice Pizza Girl me ayudará en mi viaje Dice Spoiler No tiene nada que ver con la pizza ¿Y en qué me va a ayudar esta? ¿Quién es esta persona? ¿Qué va a ser? No entiendo nada ¿Y aquí qué hay? The Sun Tower ¡Eh, mírala! ¡Hey, again! ¿Quieres dos mil de oro ¿Para qué? ¡Ah! Desbloquear esta Esta ruta De Esta ruta comercial de pizza Para futuras runes ¿Vale? Portal unlocked This portal is not permanently ¡Qué guay! Hemos descubierto ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Desbloqueas esto Permanentemente, ¿no? Desbloqueas el portal Permanentemente Para futuras runes ¡Qué guapo! Under construction Vale O sea que ahora puedo Viajar aquí Desde que empiezo la rune, ¿no? Por si no quiero hacerme Todo el camino anterior Hostia, me he dejado Dos mil pavos aquí, ¿eh? ¡Qué dolor! ¿Esto qué es? ¿Un bosquecito? Todo a gustito, ¿no? ¿Un bosquecito? Cuidado con el del martillo ¡Ay, por favor! Creo que me voy a ir un poquito A la puta, eh, chavales Con eso se muere, ¿verdad? Sí Abajo, ¿qué hay? Abajo no hay nada, ¿no? Mierda 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 Vale No Dios, qué difícil es este juego, chaval Qué difícil es este juego, tío Bueno, pero me lo hemos desbloqueado esto, ¿eh? Bastante guay Color blind En vez de ese color blind Y tenemos mil y pico de oro Con lo cual quiero darme ¿Esto qué era? Spinking damage El daño de la Y Puede ser Las reliquias cuestan menos Resolve ¿1% solo? Experiencia Ganar más experiencia Incrementa tu capacidad Máxima de peso Máxima capacidad de peso Más daño, ¿no? Uno más de daño Destreza Vida Solo uno de vitalidad O sea, ¿uno más de vida? ¿Uno? Bueno, lo dejo por aquí Bastante guapo, ¿eh? Hemos desbloqueado eso Y me hace muy feliz Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito O sea, o sea, lo dejo por aquí T O sea, lo dejo Pozo